El Programa de Inteligencia Artificial en Salud ha creado un observatorio para conocer y difundir la aplicación de esta tecnología desde la conceptualización hasta la implementación. El creciente volumen de datos que se generan en la práctica clínica implica el uso de herramientas especializadas para procesar la información de manera eficiente. La inteligencia artificial puede dar respuesta a este reto en diferentes ámbitos sanitarios. Por ejemplo, puede mejorar la prevención y el diagnóstico, el seguimiento de enfermedades, la gestión sanitaria o la vigilancia epidemiológica, entre otras posibilidades. El observatorio identifica los diferentes algoritmos aplicados con esta tecnología para promoverlos en el Sistema de Salud de Cataluña. La información disponible se busca y clasifica para facilitar la detección de tendencias de inteligencia artificial en el mundo. Identificar soluciones de inteligencia artificial permite a los profesionales consultar qué soluciones se están aplicando y en qué procesos asistenciales están implicadas. Los algoritmos reconocidos se clasifican en función de diferentes criterios como, por ejemplo, el nivel de desarrollo, el ámbito asistencial y la especialidad médica. Con los algoritmos clasificados y las tendencias identificadas, la promoción y adopción de la inteligencia artificial en el Sistema de Salud de Cataluña sigue avanzando para mejorar la calidad de los servicios asistenciales. Para más información, consultad www.iasalud.cat.